miren acabo de venir a The Divis vamos aquí la ven hola mis chicas como están? bienvenidas espero que estén bien ahorita me encuentro aquí miren me voy a ir a hacer las uñas ya tengo tiempo de no hacérmelas y me quiero consentir ahora ahorita después voy a pasar a la tienda a comprar algo para la cena para ahora acabo de ir a dejar a los niños están ya ellos en la escuela quiero ir a limpiar mi baño y a las 3 de la tarde tengo mi clase el día pasa súper rápido chicas súper rápido déjenme miren aquí los niños siempre andan trayendo sus ipads y se los voy a poner en un lugar que no se vean miren este es el lugar donde vengo por primera vez vamos a ver qué tal vamos a esperar a que pase ese carro para pasarlos la calle miren que bonitas este tulipanes estas miren están preciosas miren chicas como me quedaron las uñas están bien bonitas me gustaron muchísimo el color me gustó también miren acá les voy a enseñar mi otra mano se ven bonitas verdad bueno ahorita voy a la tienda a pasar a comprar algo que tengo que comprar la tienda a comprar un pan que son los panes los encantan voy a llevar dos bolillos y voy a llevar este salami miren vine a comprar este una de estas cosas para para las este las señoras porque se me acabó y no lo quise comprar en amazon porque quería sentirlo porque algunas veces he comprado chicas de esto esto es solo que yo uso para hacer mis collares y en veces este lo he comprado y sale muy delgadito y otras veces me sale muy grueso quiero sentirlo yo por eso lo vine a comprar aquí a la tienda qué problema con eso no podía abrirlo no podía sentirlo y este a con estas uñas quería abrirlo allí porque quiero saber si está seco porque de nada me sirve que sea delgadito bueno ya lo abrí yo creo que va a ser delgadito pero me dijo que será más seco lo que pasa que yo necesito uno que sea este a grueso sí sí un poquito por eso poquito lo que pasa que hay una señora chicas que no puede ver y ella necesita sentirlo pero yo creo que se está bien más o menos bueno ya lo compré voy a abrir las ventanas chicas para que entre la luz les este grabé una toma y me salió muy oscura así es que lo voy a volver a hacer miren acabo de venir a The Diddy's les dije que sólo iba a ir por calcetines porque me hacían falta los calcetines y que creen me traje esto esto está bien bonito miren chicas este me encantó esto lo voy a poner en la cocina me encantó muchísimo sólo vale 6 dólares 5.99 me gustó muchísimo le traje este los calcetines que por eso iba le traje a Andrea y le traje más a Eric ayer fui a Ross y entonces este sólo compré para un baño entonces ahora compré para el otro baño miren este estas cortinas compré las fundas miren sólo valían este valía 4 dólares por dos fundas salen como a dos dólares cada funda compré estas que estas van a estar bien para ponerlas este en las almohadas ya ven que Eric siempre me anda quitando las este fundas de las almohadas y también miren compré esto este esta camisa para llevar al gimnasio porque no tengo camisas casi y miren tengo leggings pero no tengo tantas camisas entonces me compré dos camisitas y me compré un lege de otro color miren porque casi la mayoría de leggings que tengo son negros y fíjense que lo encontré este miren este se parece chica al otro que compré ayer en Ross para poner en mi baño para poner los cepillos y me encantó como se ven en mi baño entonces les compré este para los niños pero estoy viendo que este color este así como color gray es el color que yo voy a usar las cortinas entonces yo creo que voy a cambiar voy a poner este en mi baño y el que compré ayer se los voy a dar a las niñas verdad al baño de las niñas porque es blanquito y va a dar con esto bueno esto es todo lo que compré chicas este fue mi gran compra ahora en Didi's este déjenme decirles chicas que ahora sentarme aquí después voy a pasar la vacuum o limpiar déjenme decirles chicas que ahora este Noel se va a ir me pueden ver bien verdad como que me veo un poquito oscura cebolla este amor este amor déjenme decirles chicas que Noel ahora se va a ir este a trabajar a una ciudad que está como como adelante de los ángeles se va ir bien lejos se va a ir por tres semanas porque allá este hay un proyecto lo mandaron de parte del trabajo se va a ir él y otros dos compañeros deci debes que no va a estar aquí por tres semanas ahorita me está me están mandando las calificaciones de me están mandando las calificaciones de las tareas que he hecho y el mensaje y anyways haces que este va a estar bien bien este lejos y vamos a ir este a ups pero se déjeme quitar las las cosas aquí me quedé sin adiós chicas este ahorita me puse a calentar el aceite lo voy a estar calentando a volumen muy bajo de temperatura este ahorita aquí tengo el pan voy a empezar a hacer los panes este pan es muy rico se lo recomiendo si van a sesgo se lo recomiendo muchísimo porque está bien rico aquí estoy este ya con el salami miren este les quiero enseñar miren todo lo que tengo que limpiar tengo un montón de trastes a mí me gusta tener la cocina limpia antes de empezar a cocinar así es que me voy a poner a lavarlos chicas mientras estaba lavando los trastes me tocaron la puerta y este es amazon estoy esperando un paquete de amazon así es que este si ese es mi libro de contabilidad que ya me acaba de llegar chicas déjenme decirles que yo ordeno todos mis libros me gusta tener mis libros físicamente no me gusta tenerlos en línea ahora este la modernidad de estudiar en línea es que tienes tus libros esté en línea para mí no me gustan así me gustan tenerlos físicamente soy o fashion ok este estudio así como estudiaba antes y me gustan tener mis libros físicamente así es que yo tengo todos mis libros de todas mis clases que esté a tengo y después yo los este alzo no sé por qué este fíjense que puse 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 él el este a esta y no me sirvió cuando estaba grabando les este no me salió la voz no se oye nada no se tengo que a ver cómo se pone esto pero no me fusionó esto es el audífono que compré para el celular para que el sonido se oiga mejorcito y no me grabó no sé por qué tengo que setearlo y ver cómo cómo se hace porque ni modo no pude hacerlo miren ya sé lo que pasa creo que este esto tiene que estar prendido cada vez que yo use esto este chiquito se le pone al celular hacia adentro pero no funciona si no tengo prendido esto y tengo que cargarlo miren ya se está muriendo me está diciendo aquí quizás por eso no se oyó la voz miren miren más o menos lo pongo a freír un poquito después se lo voy sacando lo voy a dejar este lo va a bajar porque tiene mucho juego y este ya cuando ya esté más o menos un poquito se me cayó es este lo voy sacando creo que mejor voy a agarrar una espátula porque con el tenedor es bien difícil sacarlos y este año solo los medios frío aquí ya cuando ya he terminado freír los voy a cortar cebolla y le voy a echar y voy a freír la cebolla con esta misma con este mismo aceite miren y ya yo creo que eso van a ser suficiente para héctor y para mí porque los niños ya no lo voy a hacer en la tarde voy a cortar la cebolla viene según yo tenía cebolla sólo tengo este poquito tengo que ir a un marca a traer más tengo de la roja pero de la roja nunca le he echado y no sé si tenga buen sabor en igual si lo voy a hacer con este poquito para mí y éste y héctor y en la tarde voy a ir a tres más miren ahí fue donde puse este relojito se ve bien bonito lo puse aquí al lado de la estufa miren se ve bonito verdad tan ricas que saben verdad quienes de ustedes les gusta la año en la cebolla a mí me encanta la cebolla que acá es el mío y acá lo poner al de héctor está delicioso de sus chicas mi cuñado me enseñó a hacerlo y le pone este salami dominicano por supuesto con muchísima cebolla y sabe delicioso mi cuñado es de la república dominicano y cada vez que vamos a nueva york lo hace de esto y sabe delicioso pues aquí no tenemos salami este dominicano pero este salami que es el hace hace el buen trabajo también así es que nosotros vamos a comer ahorita con héctor los vemos más tarde si ustedes están que esté comiendo haciendo su lunch muy buen provecho que coman delicioso a la cocina medio limpia le dio una limpiada miren ya quedó todo listo solo me falta trapear me tengo que ir a traerlos las estrellas que uso para trapear ya la cosa la sala la mesa ya quedó también voy a llevar esto para dentro y piense que chicas ya miren qué horas son chicas este 10 15 minutos para las dos ya no me da tiempo para limpiar los baños el tiempo pasa súper volado pero voy a llevar esto para adentro lo voy a ir a arreglar para mientras y este piense que estaba viendo el libro de aquí de accounting y este hay gente que como cuidar los libros verdad miren está bien cuidado este libro yo no planeo este venderlos ni nada yo me gusta quedarme con mis libros me gusta tenerlos de recuerdo chicas y también en uno no sabe si uno tiene alguna referencia o algo entonces me gusta venir este a ver mis libros yo no los vendo pero mire hay gente que si los vende chicas la chica me mandó como como un recibo y este y ahí dice que ella ella lo compró usado también viene eso es el libro prácticamente si ya son que yo sepa ya somos tres a dueños que lo hemos tenido bueno conmigo pero me imagino que conmigo no va a ser tan tan buena calidad como está aquí miren pero este si hay gente que los cuidan muchísimo muchísimo está buen bueno miren me costó 130 y voy a pagar 65 por meterme en línea así es que este libro me costó me va a salir como 200 dólares van a creer y que no me dio tiempo para este lavar los baños voy a tener que hacerlo después ojalá que no él me llame que va a ir a traer los niños porque no me da tiempo chicas el tiempo pasa súper rápido me acaba de hablar para ir a traer a los niños porque yo no he terminado mi clase todavía menos mal y chicas vine y que creen se me olvidó apagar los frijoles este casi casi se me queman pero le eché más agua y están súper súper bueno acabo de terminar la clase gracias a dios no lo fue a recoger a los niños me voy a poner a limpiar pero primero voy a ir a walmart a traer la cebolla para si este ya tener ya coser todo eso para cuando venga noel y los niños pues ya está la comida voy a hacer un arrocito blanco para acompañarlo con esos frijoles y también voy a ir a botar la basura ahorita porque este recogido bastante basura que he sacado algunas cositas que las voy a ir a tirar decidí venirme caminando algo martín porque en lo que fui a walmart dejé mi arroz cocinando ya está mi arroz quiero enseñarles chicas lo que compré según yo como siempre iba a comprar por unas cositas y vino con muchas pero lo esencial lo esencial que quería y no tenía que más por eso fui fue por esto compré mi para lavar este los pisos las toallitas que uso para trapear los esta esponjita que uso para limpiar traje más de esto por si los niños quieren traje la cebolla que por eso iba más porque no tenía de esa cebolla que pueden querer que ya vinieron vinieron súper rápido y vais la comida no está todavía estoy haciendo el tibet vinieron rápido no tengo que apurar conmigo aquí ay no hi eric como te fue en escuelita te fue bien mi amor yes good job muy bien eric a limpiar se ha dicho estos baños vamos a limpiar los porque ya es hora de limpiar lo voy a quitar eso después las cortinas esto es lo que les digo chica miren cómo está esto de aquí esto no sirve esto se está cayendo aquí se está porque le ponemos aquí peso y lo vamos a quitar de esto de aquí lo vamos a botar a la basura porque ya no sirve i 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